Ya está, en verdad me la sudo. Vale, pues no comienes, tío, que madre tú. Sí. Pues ya está, ellos, si quieres subir un vídeo moviendo el culo para que te vean el culo, pues súbelo, tío. ¿Ves? ¿No puedes decir que te molesta? Me molesta que empiece... No, no, yo es que lo hago porque... Quiero que vean mi técnica y mi baile. Esa técnica es muy cómoda. Esa, esa. Va a subir eso. De todas formas, una cosa. Cristina. Ya no como novio, ni siquiera como amigo. O sea, imagínate que no soy una... Te lo digo como consejo. Como consejo. Que malo era, ¿eh? Era una bola. Que no está bien que la gente sea así, pero por desgracia la gente es así y si tú subes un vídeo a Instagram haciendo twerk, pues la gente va a perder mucho respeto por ti y ya no te lo digo como novio, se lo diría a cualquier chica que no conociese. Y ya sé que no está bien que la gente sea así, pero vas a perder mucho respeto. O sea, la gente no te va a ver igual y va a ver como que no te tiene respeto hacia ti misma y van a confundirte con algo que no eres. ¿Igual que tú? ¿Yo qué? Porque igual que tú. ¿Yo qué? ¿Casi? Me uno, me uno, me uno. ¿Qué, qué, qué? Yo también no me confía que yo a mí me gustaba que le tiraba la caña o cosa así. Sí, pero eso es... Una cosa no quita la otra, A ti te gusta de que le tiran la caña, Mike. A ver, un segundo. Un segundo, un segundo. Que Bruce está ladrando. Y yo para no hacer los bailes que no escucho nada. No, que para, no, que para, para, Mike. Dime. Pero luego no va a parar. Tío, callaos, callaos. Dime. Bruce está... ¿Qué te estaba diciendo? Así que... Bueno, que una cosa no quita la otra. Y yo antes no te lo decía porque antes no me venía un chaval diciéndote me quiero liar con... No, me he quedado con... No, no me quiero liar contigo. Me he quedado con ganas de meterte boca. Pero que es otro tema, ya está. Tú me has dicho que no... Y yo, tú me has dicho que no, ya está, y yo. Da igual. Es que no me quiero hacer. Es que me da coraje. Lo explicamos así. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Como sigamos así, qué? No confieses que el chico ya no confieses de único. Que... Que no te estoy diciendo nada, pero... Te estoy diciendo que la gente no dice eso por la cara, pero tú me estás diciendo que sí, pues ya está. ¿Qué, qué, 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 qué... Veo que no me entiendes que una mierda me va a caer. A ver, te entiendo. Mira, te voy a decir lo que te pasa. Pues es que estoy flipando con lo que me acabas de decir. Yo juro que... O sea, escucho también que no me lo esperaba de ti, pero veo que me he dicho. ¿El qué? Lo que me has dicho. ¿De qué? Ahora la gente no me va a respetar. Escúchame una cosa, ¿vale? Cristina, te he dicho que no te lo digo como novia. A mí me da igual. Si alguien no me conoce, es que yo no sé si tú me has llegado a conocer de verdad, porque la primera que me está soltando hoy. Por ejemplo, María se hace exactamente como soy. Y ella, aunque yo suba una foto en bola, va a seguir sabiendo cómo soy yo. Que yo, yo qué sé, no soy una punta ni nada de eso. Y ella lo va a seguir sabiendo. Si la gente no me quiere conocer, pues que no lo haga, me la suyo. Vale, pero tú y yo sabemos que te molesta lo que la gente opina de ti, porque me has dicho mil veces. Me has dicho mil veces. Y yo, es que ahora voy a quedar yo, como la tonta, con la gente. Gente que ni conoces. Vale, perdona, que he tenido ya un título bailando tú. Y te lo has jugado. Vale, pues ya está. Yo te estoy diciendo, yo no te he dicho ni que te vaya, no te he dicho ni que vaya a ser malo para ti. Te he dicho lo que va a pasar. Vale. ¿O no? O sea, estoy cambiando opinión hacia mí. Es que me parece que no es así. Yo no estoy cambiando opinión hacia ti. Te estoy diciendo lo que va a pasar. Con la gente. No puedo. Es que seguro que mañana empiezas a decir, no, no, ya no estoy con ella cuando haces en mis palabras. Se sincroniza, ¿eh? No, voy a decir, sí, tío. Mi novio sube vídeos para que os hagáis paja, bro. Voy a decir eso. Pero si no, ¿por qué no lo hago por eso? Es que te estoy dejando de guarra. Que yo no lo estuvo para que... Pero que más te da que diga eso. Que más te da que diga eso y que te deje de guarra. Si has dicho que te da igual lo que la gente opine de ti. Pero si acabas de decir que te da igual lo que la gente piense de ti. ¿Qué haces diciendo eso? Una cosa es que alguien que no me conoce, pues piense eso por un vídeo. Pero que alguien que se supone que es mi novio, y me conoce, se supone... Casi me la tiene dos objetos. Que no, digo que cuando me pregunto me decís, sí, yo de mi novia subí un vídeo moviendo el culo. ¿Ya está? Sí, seguro que va a decir eso. Yo no, perdón, si quieres digo... Sí, es que yo estoy muy de acuerdo de que enseñe su técnica. Mira cómo se llama la delta rosa. ¿Qué? ¿Petunia? Que el vídeo me la chupa ahí, seis mil vídeos de chicas haciendo eso. Tiene toda la pinta, en verdad. ¿Cómo que entonces? No tiene nada que ver que me haya gustado o que no me haya gustado. ¿Vuelve la banda? Te estoy diciendo que si me hablan... Vuelve, vuelve, vuelve. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está, ahí está. ¿Cómo se va a salir del robot, man? Sí, sí. A ver, Cristina, a ver, que no somos tontos. ¿Sabes que si le va a gustar a mi amigo y sabes que Benji me va a pasar el vídeo y me va a decir me voy a hacer una paja con esto, que sé que no eres tonta y sé que sabes que lo va a pasar. Chicos. ¿Qué sabéis que lo voy a... que lo vas a pasar? Este ni es tonto, yo. Que Benji me va a pasar el vídeo cuando lo subas y me va a decir me va a hacer una paja con esto y... Pero el robot man es de la batería. Es el último que había pensado, sinceramente. Y yo, Benji, Cristina, Benji digo en general, mis amigos en general. Vale, ¿y qué pillo? Pero que yo no lo hago por eso. Vale, yo, pues haz lo que quieras, que a mí me la chupa, en serio. Sí, que la chupa, pues en concreto te da igual. Pues, a ver, si me da igual, ¿por qué me da igual? Y si me molesta, ¿por qué me molesta? ¿Qué quiere que haga, ello? ¿Que suba yo a uno también? Por favor, yo, mañana subo un vídeo haciéndome una paja en Instagram, y yo. Yo es lo mismo. Y yo, pues sube tú un vídeo haciendo tu dedo, y ya está, con tal. Si se van a hacer paja, igual. Paramos, 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 paramos. ¿Y por qué eres así? ¿Pero así cómo? Descanso, descanso para compra, palomita. Nah. Segundo acto, segundo acto. No estoy, no entiendo, mira. Acá cuando se molestaba, no estaba con él. Ah, yo no puedo. A Marcos sí le molestó, por ejemplo, aunque Marcos estuviera loco, pero la gente... Espérate, déjame acabar de hablar. A Marcos. Que déjame acabar de hablar, ello. ¿Qué? Que me dejes acabar de hablar. ¿Qué? Que... Señores, señores, reúban, para, para. A Marcos sí le molestó, pero cuando... Pero yo he estado hablando con gente, y hablando aquí, y me han preguntado, tú, por ejemplo, por decir, me han sacado el tema de que si tú eras virgen de antes, no sé qué, y he dicho que no, y me han hablado de sué, y he dicho, ese chaval ha sido todo perro con ella. Y todo el mundo coincide en lo mismo, ya, pero ella también ha sido todo perra con él subiendo ese vídeo, no sé qué. Todo el mundo dice lo mismo. Vale, nadie sabe lo que me ha hecho él. Nadie. Vale, pero que... A ver, Cristina, que sí, que... Que tiene esto a la razón del mundo, pero que una cosa no quita a la otra. Pues que tú piensas lo mismo que todo el mundo. ¿Qué? Que tú piensas lo mismo que todo el mundo. ¿El qué? Todo. Que... Que sí, que la verdad he sido muy perro con él, pero seguro que ha pensado yo, pero... Ella también fue muy perra con él, pero cuando yo ya la había dejado con él hacía bastante. Ah, yo qué sé que la habéis dejado. Pues sí, no estábamos ni juntos. Sí, yo qué sé. ¿Qué soy, adivino? Y uno, dos, y dos, tres. Solo te digo ella que... Además, era más normal que le molestase eso, porque sabía con un chaval, un bebé, yo qué sé. Ya, y ahora va a salir moviendo el culo en una terraza. ¿Y te quieres? Que nada, pero que... Te estoy diciendo que me la chupa, pero que no sigas con el tema. Descansa, descansa, descansa. Que nada, no me digas que me la chupa. Que me la chupa muchísimo el vídeo. Que me la chupa lo que te gusta. De ti, que me estás diciendo cosas del vídeo. Y de que no admites que no lo haces por... ¿Por qué lo haces? A ver, has dicho que no lo haces ni porque lo haces bien, ni porque quieres que la gente vea que lo hagas bien, ni porque te mole que la gente te mire el culo. Tomás. Ya sé lo que piensas de mí, que ya está, que vas a decir... No, 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 es que no lo haces, porque sabes de qué le quieres hacer para que las mismas juegan una pausa. Ya, pues vale, yo, pues ya está, yo. Me va a dejar ya ir bajo al fornite. No. Soma, salte y jugamos nosotros, al menos, por favor. ¿Y qué hago? Adiós. Un segundo, yo, le voy a mandar a tomar por culo de aquí a dos segundos. No, yo, ahora no, ahora no, yo, Cristina, ya está, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero? ¿Porque siempre tienes que estar así? Siempre no, yo, llevamos 25 minutos hablando y te he llamado para dos minutos. Te he llamado yo para decirte dos minutos y hemos seguido hablando. Eh, eso, ¿eh? No te voy a llamar, papi. Si no me has pedido ni que te llames, te he llamado yo porque quería ver si estabas mal. Bueno. Yo, pues ya está, yo, Cristina, que no puedo hablar ahora. No puedes, no, no te sale la punta del apoyo. Vale, exacto, no me sale la punta del apoyo y tengo más cosas en la vida que hablar contigo, lo siento, Pari. Ya está, yo. Hay que ser, hermano. Me lo veo más que está aplaudiendo la jugada. ¿Escuadrón? Sí, ¿no? Sí. Madre mía la banda, eh. Sí, sí, mira, 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 mira. Qué pesada la señora esta, que lo juro, yo. Está en plan, no, 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 no suda el vídeo, ¿para qué? ¿para qué? ¿Pero lo va a subir o no? Para que se le aguante y unica. Pero si hay una... A ver, sudármela no me la suda, pero que lo suba si quiere, sube. ¡Gracias! ¡Gracias!